Este viernes, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación denunciaron diversas irregularidades previo a realizar una caravana para acudir a la Fiscalía General de la República ante un llamado sobre diversas imputaciones y asimismo para presentar una denuncia. José Parra Alvarado, docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 171, declaró que fueron citados tras una denuncia en contra de los maestros luego que el 10 de febrero del 2020 tomaran las instalaciones del plantel ubicado en nombre de Dios a fin de denunciar irregularidades, entre ellas pornografía. Al no encontrar el apoyo ni en las autoridades estatales ni en el sindicato, se tomó esa vía de resguardar las instalaciones. ¿Por qué? Porque existe, no existía, existe nepotismo, venta de plazas, tráfico de influencias, pornografía, entre otras. Esa es la razón. ¿Y ustedes tenían nombres precisos de quienes incurrían en estos señalamientos? Sí, así es. Inclusive algunas obras que se realizaron dentro de la institución del 70-171 están totalmente mal construidas. ¿A quiénes señalan ustedes de estas declaraciones que me dice de corrupción, la venta de plazas, pornografía hablaba también? Los directivos desde las instituciones de las escuelas, Vegetta y Centro. ¿El nombre de la directora? Ok. A la directora Guajardo de la Torre y al ingeniero José Jurado, José Refújo Jurado Nevarez, que es el encargado aquí en el estado de la Vegetta. Por su parte, el representante de la CENTE en Durango, Israel Gauzin, comentó que se tiene documentado el señalamiento de pornografía por parte del personal de la institución. Sin embargo, no dio nombres, pues estos no pueden ser expuestos por ahora. Lo grave, dijo, es que para este delito se tenía interacción con los alumnos del plantel. En el momento en que se documentó una persona que en este momento no está señalada más que en la documental y no podemos exhibir el nombre, eso sí, tiene o tenía en ese momento una página pornográfica. Y lo grave no es eso. Lo grave es que había en ese momento interacción con alumnos del plantel y padres de familia de manera, son presunciones que nosotros tenemos documentadas, porque en los celulares, en los móviles, como dicen ahí, de los chicos en las redes sociales, de manera muy recurrente, aparecían esas interacciones. Y eso sí está documentado en video, en audio y de manera gráfica. Si el caso llega a ese asunto, aquí lo saben las autoridades, se estará iniciando la demanda concreta en la Fiscalía General de la República, para ver si ahora sí la policía cibernética puede rastrear el origen o IP de esa página. Se veta a 171, de nombre de Dios, Durango. ¿Y a quién señalan de esto? Es una compañera.